Nuestra gobernadora está preocupada por acondicionar y tener un cerezo más digno y estamos tratando de retomar el que se había iniciado ya su construcción, que está hacia el sur y que por algún motivo se dejó. Tiene mucho mayor capacidad y mayor características técnicas para controlar todos los problemas en cuanto a seguridad y que no estén ocurriendo estas fugas que se ve de llamar la atención la manera tan fácil en que se dio. Ese es un foco rojo que se enciende trabajando de la mano como lo estamos haciendo. En el tema de seguridad no nos queda ninguna duda que es de carácter obligatorio trabajar los tres niveles de gobierno de la mano para poder impactar positivamente en las necesidades reales de nuestra población para asegurar de que haya una seguridad para todas nuestras familias.